En nuestro viaje nos fuimos a las afueras de Carl Ruge y nos encontramos con uno de los nuestros. Él es Alejandro Di Rosa, que tiene una historia de vida fantástica. Te preguntarás qué es esto de acá atrás. Tal vez los argentinos lo conozcan. El resto de Latinoamérica le va a costar un poco, pero bueno, es lo que le vamos a contar. Alejandro, primero, bienvenido a Das Liga House. Y quiero que me cuentes por qué estás en Alemania. ¿Por qué un argentino deja su vida y se viene a Alemania? Bueno, muchas gracias por la visita. La verdad que estoy muy orgulloso de que estén aquí. Y bueno, el tema de venir a Alemania, bueno, es porque mi señora tiene ascendencia alemana. Y fue en la época del corralito en Argentina que decidimos venir a Alemania. El arte del filete porteño no lo tenía muy en mí. Nació ya estando en el exilio, exilio buscado. Y bueno, no sé si el tema del filete, claro, en Sudamérica no lo conocen a lo mejor. Hay pinturas parecidas en Brasil, en Perú y en otros países de Latinoamérica. Pero el filete es bien porteño, es bien argentino. Ya se puede decir que no solamente es porteño, sino que es argentino, porque tenemos fileteadores en todo el país. Y un par que estamos en el exterior, ¿no? Para los que vayan a Buenos Aires van a ver que muchos ómnibus urbanos tienen estos filetes. Entonces, cuéntanos qué es lo más difícil de este arte, qué es lo más difícil de aprender para hacer esto, que realmente es un arte, porque no es simplemente escribir o pintar. Sí, el filete porteño es bastante complicado, digamos. La técnica es muy especial. Es una técnica que hay que practicarla y ensayarla mucho. Se vive aprendiendo. Y lo especial, digamos, son los pinceles, en realidad, que son pinceles que se fabrican solamente en la Argentina. Hay un productor que se llama Carnevale. Y los pelos son especiales, son pelos más largos que un pincel normal. Y son hechos de los pelos de la oreja de un buey. Son pelos que crecen dentro de la oreja del buey. Entonces, de por sí, el material que uno usa es especial y después está la técnica. Y lo más difícil es aprender a usar este pincel. ¿Y esto se pinta a mano alzada? Digo, ¿cómo logras el pulso? Porque realmente la precisión es impresionante. Bueno, tiene que ver también con la herramienta. Tiene que ver con la herramienta que es el pincel de pelo largo. Con estos pinceles uno puede tirar líneas, por supuesto, hay que practicar mucho, pero puede tirar líneas largas y que no se vean, digamos, cuando uno tiembla un poquito, no se alcanza a ver ese temblor, ¿no? Porque el pincel tiene esos pelos largos y uno va estirando esa línea. Y las líneas se llaman filete porque viene del latín, de filum, que quiere decir línea fina, ¿no? Entonces el filete lo vas a encontrar siempre, vas a encontrar líneas finas dentro de los cuadros. Bueno, la pregunta que se cae de Maduro, ¿quién compra filetes en Alemania? ¿Por qué vienen alemanes, vienen argentinos? ¿Quién es tu cliente? Bueno, principalmente lo compran los argentinos que están en el exterior. No solamente en el exterior, porque tengo varios encargues desde Argentina también. Pero es principalmente, el 90% son argentinos que viven en el exterior. Ya he hecho envíos a USA también, he hecho envíos a Suecia, España, Italia, Argentina también. El alemán lo compra, pero yo sé que lo tengo que modificar un poquitito el filete nuestro. Lo tengo que, digamos, bajar un poquito la expresión para que no sea muy chillón, digamos, ¿no? El alemán lo ve muy chillón, el filete porteño. Entonces he hecho cuadros para alemanes donde tengo que reducir un poco toda la decoración del filete porteño, que en realidad es lo que hace el filete, ¿no? También. Por eso medio que tampoco me gusta mucho, pero tengo que vender, entonces tengo que hacerlo. Bueno, Alejandro, muchas gracias. La próxima me tienes que enseñar porque a mí, como decimos en Argentina, no me sale la boca en una copa. Cómo no, no hay ningún problema. Podemos hacer un par de ejercicios acá y vas a ver que vas a poder tirar un par de líneas. Otra historia impresionante que nos encontramos viajando por Alemania. Uno de los nuestros que, como decimos nosotros, dejó todo y se vino a ganar la vida a este país. Hablando de este país vamos a conocer la historia de Julian Nagelschmann, el técnico más joven en la historia de la Bundesliga. Bueno, él, sus jugadores y los hinchas del Hoffenheim nos hablan de Nagelschmann.